Un nuevo invento del Dr. Doffer Smith amenaza el área de los tres estados. Voy a abrir un agujero directo hacia otra dimensión. ¿Un otra Dimensionator? ¡Cogedle! Vamos a necesitar ayuda. ¡Ah! ¡Perry el ornitarrinco! ¡Adelante! ¡Sí, jefa! Cineas y Cerva a través de la segunda dimensión. El sábado a las 9 y 20 en Disney Channel. Creo que ya sé lo que vamos a hacer hoy.